Hola, ¿qué tal? Les saluda Faira Castro, fundadora y presidente del Premio Águila, y quiero invitarlos a que se hagan miembro del Grupo Comunicador de Esperanza, donde nosotros estamos creando contenido de calidad. Recientemente realizamos nuestro primer VIP Summit y tenemos la oportunidad de estar con Elaine aquí en OVM Radio. Y quiero que tú te hagas parte, que no te pierdas este programa tan especial, donde hablamos de visión, innovación y planeación para ser más efectivos como comunicadores y también efectivos en nuestro llamado. Los invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche, no se lo puede perder.